No compadre, pero tu deberías quitarte de ahí, yo no puedo creer que tu te quede ahí mismo. Compadre, tu no estás viendo que es lo que es, como te quede. Ay mi madre, me fui pa'lante, me fui pa'lante. Me miraron. Me fui pa'lante. No hay por aquí, San Luis. No tenga miedo, ese sniper no es de nada. Disparale que yo le voy a disparar, le voy a disparar. Ya, te maté uno. Falta otro. No hay para. Le voy a ir allá, le voy a dar. No hay para, asegura la zona. Ya, la aseguramos. Creo que. Estaba con cámara, ellos estaban. ¿Por qué no lo podemos quitar? Vamos a esperar a ellos. Te lo van a dar en el camino. Vámonos, vamos pa' dentro, ¿o qué es lo que es? Vale. No, tiene miedo. Tú sabes que aquí, aquí abajo tú sabes que es lo que no esperas. Pero ya no hay nadie, ya lo matamos ya fuera. Tú sabes que es que abajo fácilmente no esperan pilas de tigres. Ready pa' lo de ellos. Radio enemiga interceptada. Al habla Wade. Entonces, The Division cree que puede entrar así nada más. Pero no saben con quién se meten. Oye. Cuéntense. Esperen la señal. Y luego, entren a matar. ¿Tú viste lo que dijeron los tigres? ¿Tú viste? ¿Tú viste? Que esperen para la señal. Vamos a matar. Como que nosotros digo que somos de queú. Ponte full de bala porque aquí vamos a tirar a piel de plomo. Ponte full de bala porque aquí vamos a tirar a piel de plomo. Es más, yo tengo que dejar que... Abre tú la puerta, que tú sabes que ahí se va a armar. Aquí se va a armar. Bueno, compadre. No di pares todavía. ¡Me tiré sin querer! ¡Ahí mi madre! ¡Ahí mi madre! ¿Cómo subo? Subo acá, subo acá. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Subo atrás. Voy detrás de... Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ya, ya te vieron. Dale pa' acá. Ya fuego con todo que se joda. Cuidado, sube lado. ¿Abajo? ¿Dónde? Abajo. Abajo. Ok, cuidado. ¿Lo viste? Vienen por aquí. Sí, sí, sí. Ahí vienen. Voy por un céntrico aquí. Torreta, torreta. Suerte que tengo la torreta. Están en todos lados. Pero suerte que estamos activos, eh, compadre. Si no estuviéramos cubriéndonos de palda, muchachos. Esa gente acaban con nosotros. ¿Tú sabes que los tigres no juegan? Nosotros. ¿Viene la reina levantó? Ellos nos juegan ahí. Compadre. Nosotros le damos una... ¡Cóstalo! Nosotros le damos a ellos una brecha. Y ellos la aprovechan. De una vez nos forran. Vienen más salen, vienen más, vienen más, ya se fueron todos, bien la metí para abajo otra vez, se fueron todos ya. Vámonos, vámonos para la puerta, vámonos para la puerta. Fuego con todo, fuego con todo, no tenga para, creo que están dando aquí, y aquí creo que están dando, una pistolera, cógela, cógela, esquípatela.